Cada veinte palabras, como mucho, pronuncia en tus discursos la palabra pueblo, como si esa palabra fuera tuya, de nadie más que tuya, tuya para el resto. Cada cinco minutos, como mucho, derrama alguna lágrima por los soberos y levanta en tus brazos a un chiquillo y bésalo en la frente, como un tipo bueno, cada vez que sonrías tu sonrisa será la de un galán, pero cuidado, atento, no abras mucho la boca por si acaso, no sea que te asomen los colmillos de perro. Y al poder, al poder, a inflarse de poder y olvidar las cosas que decías hasta ayer, al poder, al poder, a inflarse de mandar y a matar, y a matar a todo el que no quiere obedecer. Cada vez que vomites tus discursos, prométele a los pobres que de ser gobierno nunca más tendrán hambre, pero nunca, se lo juro por esta, que me caiga muerto. Aunque luego te cases con el dólar, reniega de los yanquis que eso siempre es bueno, y aunque luego navegues por el vodka, rechaza por ahora un alcohol tan recio y sonríe, sonríe dulcemente, sonríe como un ángel, como un ángel bueno, sin mostrar demasiado las encías, no sea que te vendan los colmillos de perro. Y al poder, al poder, a inflarse de poder y olvidar las cosas que decías hasta ayer, al poder, al poder, a inflarse de mandar y a matar, y a matar a todo el que no quiera obedecer. Aunque luego ejercer la dictadura, te guste y te apetezca más que un caramelo, tú dirás que lo tuyo será breve, y luego pues te quedas justo hasta tu entierro y organizo un pollón de antología, con hambre, con torturas y estudiantes presos, y al morir pensarás cínicamente, adiós inocentones, ahí os queda eso, y sonríe, sonríe dulcemente, sonríe como un ángel, con un ángel bueno, pero no abras la boca demasiado, por eso que te dije de los dientes de perro. Y al poder, al poder, a inflarse de poder y a olvidar las cosas que decías hasta ayer, al poder, al poder, a inflarse de mandar y a matar, y a matar a todo el que no quiera obedecer. A todo el que no quiera obedecer, a todo el que no quiera obedecer.